Surya Vega cierra su ciclo dentro de la telenovela Mi marido tiene familia. Julieta tuvo gran peso en la primera temporada y se sumó también a la segunda, pero tras el alargamiento de la novela, y sus otros compromisos laborales tiene que despedirse de la producción de Juan Osorio. Cuando a mí me contrataron para grabar la segunda temporada originalmente duraba cuatro meses, yo terminaba de grabar el 15 de septiembre y ya tenía compromisos pactados, empecé a filmar película con Omar Chaparro y Mauricio Othman, debido al éxito de la novela la televisora decidió alargar la telenovela, y aunque yo hubiera seguido no habría podido seguir. Es un proyecto que yo amo, todo quedó en muy buenos términos, así se fueron las cosas y yo ya tenía otros compromisos, compartió. La segunda temporada ya se estrenó en Las Estrellas, y el 11 de septiembre llegó a Univision. La actriz señaló que Juan ya sabía cómo eran las cosas, y al momento de la despedida todos lloraron, lo que no aclaró es cómo y hasta cuándo aparecerá su personaje. Ahora se concentra en la película Baxia Driver, producida por Eugenio Derbez, por lo que Surya está más que contenta por los compañeros con los que le toca compartir escenario. Es una historia increíble porque no es la típica comedia romántica, dijo durante la alfombra negra de la presentación de Berto de Nespresso este miércoles por la noche. Más noticias en MSN, el antes y después de las grandes divas de telenovela. ¡Suscríbete al canal!